¿Qué vas a hacer tú? No me sientas bien No te apague la luz Tú solito lo haces bien ¿Qué vas a hacer tú? Sin mi paz ¿Qué vas a hacer tú? Si un día no estoy ¿Qué vas a hacer tú? Coge a Don Madero y hacerme una cruz No le siento bien ni a la muerte Y parece que verte ya sea un déjà vu Hacerte una letra, cantarte Si veo que me alcanza, comprar un ataúd Y si el cielo me causa ignoranza Pintarle la tapa de azul Tú eres socia y gerente del club Eres quien abre y quien echa el cerrojo Y podrás engañar a Belzebú Pero no a mí que te he visto los ojos Cada vez que te miro me antojo Aunque sea de reojo Un incendio en el campo que llevo por dentro Y yo solo quemaba rastrojo Solo entre tanta gente La suerte nació invidente Pregúntaselo al emigrante y al indigente Ellos le vieron los dientes Quiero dormir y comer caliente Oh mi Catrina, mi santa muerte Quiero dejarme llevar y rendirme a ti Pero prima, no te impacientes Sola Me he quedado sola Sola, sola Sola, todo sola Ya me he quedado sola Todo sola Ay, viejo amigo Ven conmigo Que mis brazos sean tu abrigo ¿Qué vas a hacer tú? Nos conocemos bien No te apagues la luz Tú solito lo haces ¿Qué vas a hacer tú? Cerrar las heridas que abriste Dejar de sentirme triste Vivir pensando que tú no existes Ya me has echado la cruz Bueno, tampoco es eso Retrasa un poquito el dejarme tieso Yo tengo la mente en Rosbah todavía Y aunque viva en Chanadú Y aunque hayas perdido el norte Yo te buscaré en el sur Soy un condenado a muerte Coqueteando con el blues Es el blues del condenado Prima, búscalo en YouTube Sola Sola Me quedas sola Me quedas Me quedas Sola, todo sola Ay, tan sola Ya me quedas sola Todo sola Sola Ya me quedo sola Sola, toda sola Ya me quedo sola Toda sola Sola, te ha quedado, ¿qué ha pasado? Sola, te ha quedado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?